El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, Iván Mejía, Hernán Peláez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día lunes 2 de mayo, entramos al quinto mes de año con una cantidad de noticias de toda índole, pero por supuesto el campo del fútbol tiene también que ofrecernos. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Hernán? Señores y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, muchos correos sobre el caso de Nacional Cartagena, pero de eso hablaremos más adelante, porque Fortunato Niño me dice, hombre, ¿cuántos partidos juegan Messi, Casillas, toda esta gente? No tengo el dato. Y entonces los del Junior, pobrecitos, no pueden jugar porque están cansados, y ganan millones, y les pagan puntuales. Los directivos que se pongan las pilas, que los van a arruinar, o es que a ellos no les duele la plata, claro. Con esa mano de contratos con la nación, ¿qué le importa? O sea, llevaron del bulto lo echar ahí también. Alex Serrano, en la transmisión por televisión del Juego Nacional Real Cartagena, el delegado de la DIMAYOR dijo que el árbitro había terminado el partido por falta de garantía, si estaba en el segundo tiempo, 1.38, más no lo había suspendido. En el caso Nacional conservaría los puntos, no. No, el partido está suspendido. El reglamento, si un club local no presta la garantía, si eso impide continuar el partido, perderá los puntos en disputa. Artículo 95 del Código Disciplinario Único de la Federación. Eso es todo. Iván, es muy claro, y eso fue lo que le aplicaron al Deportivo Pasto. Eso fue lo que, exactamente. Cuando Oscar Julián Ruiz suspendió el partido por agresión a un juez de línea, y con una cosa más grave. Y desde ahora, pues, a los señores del tribunal, o de la Comisión de Disciplina, no van a aplicar dos parámetros, ¿no? O por eso es serio. Si el Pasto se fue a la B, estos puntos se pierden. No, pero aclárenme, Iván, ¿cómo es el artículo? ¿Qué? Con mucho gusto lo vuelvo a leer. Artículo 95 del Código Disciplinario Único de la Federación. Eso no tiene mayor. Si un club local no presta las garantías y eso impide continuar el partido, perderá los puntos en disputa. Sí, eso está claro. Ahora, la diferencia entre Pasto y Nacional es que Pasto, con esa suspensión, y ese castigo se fue a la B. Nacional le quitan puntos, pero está en este momento clasificado, de manera que no es tan dramático el asunto. El problema también grave, Iván, es que va a pasar en los próximos partidos que se van a jugar en Envigado, porque el estadio Atanasio Ciudadón no lo van a prestar. Sí, pero son partidos para el Atlético Nacional, no es para el estadio. El estadio como tal no se sanciona, se sanciona el estadio de Nacional. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y dónde van a jugar ahora? ¿Entonces se van allí al ladito a Ditaires? No, la única solución, lo que hemos dicho, jugar a puerta cerrada la suspensión. A puerta cerrada, sí, sin taquilla. Ahora, Hernán, de lo que no hay razón es de la declaración del presidente del Nacional, que el señor Cuesta dijo, no, esto pasa porque el Real Cartagena es un equipo defensivo y provocador. No, hombre, vuélvase serio. A los señores de la Organización Ardila Lula, esto es una empresa muy importante, ustedes son líderes en este país, para tener un bobazo ahí, hombre, diciendo ese tipo de cosas, que respete. Pobre tío. Bueno, mire. Ah, que tal con la que salió, la culpa ahora es del Real Cartagena, pues. Sí. Ah, porque el autor estaba en el sitio equivocado. Pero también hay una cosa, Hernán. ¿Qué está pasando con el trabajo de la policía? Ah, no, eso sí. Bueno, en el caso de ayer, entiendo, Iván, que la misma hinchada señaló al agresor. Sí. Pero ¿qué está pasando? Que están entrando, vio la mano de botella, eran dos botelleras, contaron dos canequitas de aguardiente. De aguardiente, no eran todas. ¿Cómo le parece que en un partido de la B, entró un individuo con un cuchillo a la cancha? Sí, sí, a buscar a Alandazuri, que era el Bucaramanga. Y en el estadio de Palmira, agredieron. Sí, pero en el estadio de Palmira, sí quiero decir, el primer culpable es el señor John Charria. Salió haciendo gestos con la mano, después sacó la lengua, mofándose de lo que algo le gritaría, me imagino. Sí. Y empezó la lluvia de latas de gaseosa, y agredieron al kinesiólogo. John Charria. Bueno, Iván Oscar Hernández. Jugadores colombianos que han convertido más de 35 goles en una temporada en Europa, ¿no? La respuesta, pues, es obvia. Pues, es Falcao. Que, entre otras, el Porto ganó 4 a 0, Iván, contra Vitoria, de Setúbal, pero él no jugó, estuvo en el banco, ni Guarín tampoco. Les dieron descanso, ¿no? Bueno. Y se aportó un muy buen equipo, ¿eh? Sí, señor. Aquí usted menciona. Miguel dice, bueno, y entonces la policía, ¿cómo hace? ¿Por qué no controla el grueso de licores al estadio? En la televisión se vio a unos muchachitos, por eso unos agentes bachilleres, sin la menor instrucción, conversando, ¿no? Agarrado con el tipo con el que llevaron preso, con el que se llevaron, y entonces ahí charlando, alegremente, no ha pasado nada. No, también hay que decirle al señor Naranjo que hay que hacer un cuerpo antidisturbios del fútbol, no sé, pero esto está muy mal. No, estamos muy mal. Y eso no es nada, Hernán. Hay un tema más peligroso. La FIFA ordena que no haya vallas, que no haya redes, que la cancha quede pegada. ¿Usted se imagina lo que va a hacer esto, Hernán? ¿Se imagina lo que va a hacer esto? Para el Mundial Sub-20 creo que no haya problema. No, 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 para el Mundial. Sí, yo no creo que haya hinches de Arabia Saudita, pues aparte de Bin Laden. No, no, por eso. No, que vengan a mortificar. No, 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 no creo que vaya a haber problemas en un Nigeria, Corea, en un Mali, Corea, en eso no. Pero Hernán, nosotros no podemos, en el fútbol colmeano, no podemos tener la cancha pegada a las tribunas sin protección. No, no pueden aplicar una norma que no se aplique en Sudamérica, ninguno es... Dígame, ¿cuál es tabla de Sudamérica? ¿Tiene eso? Ninguno, ni los de Brasil, ni los de Argentina, no. No podemos, no podemos correr ese riesgo. Entonces, señor Bedoya... Eso se dice abiertamente a Bedoya, a Yesurún, no podemos correr ese riesgo. Pero Bedoya, a Yesurún, ve a Wilson Romero, algunos datos de Claudio Lescano, jugador del Pereira en el 64. Claudio Lescano, ya fallecido, fue jugador de Olimpia del Paraguay, vino al Deportivo Pereira, un volante de gran rendimiento, hermano de Juan Vicente Lescano, que fue defensa central de Peñarol. Claudio Lescano después jugó en el Ecuador y entiendo que murió en Asunción del Paraguay. Un muchacho de gran rendimiento en el mediocampo. Bueno, a ver, ¿qué más? Partido Nacional Cartagena, Johnny Castaño, recuerda lo que le pasó al Pasto. Sí, yo creo que Iván, eso no amerita discusión mayor. Eso nos aplica el reglamento y punto. Ahora, que no es culpa del Nacional, sí, como tampoco fue culpa del Pasto. Es que los equipos son responsables. Sí. Jaime Ortegoza pregunta si para nosotros lo que ha hecho Amaranto Pereira es muy grande. Sí. A mí sí me parece que haber estado siete años en Asunción y ser el jugador extranjero que más partidos tiene en un club como el Atlético de Madrid es algo importante. 200, tiene 204 partidos y va a seguir de largo. Oiga, aquí hay un señor Rafael Moncada y dice que no le hagamos creer que el Barcelona es el rey del fair play. Ellos también fingen. Bueno, todos los jugadores en el mundo fingen. Él se está refiriendo seguramente a Dani Alves. Pero bueno, todos fingen. Artistas que son. Hola, Iván. ¿Quiénes son las personas autorizadas en el banco de suplentes de un equipo? Pregunta Jefferson Mosquera. Hay un delegado. Sí. Hay un médico. Hay un kinesiólogo. Hay un kinesiólogo. Hay un utilero. Y hay los cinco jugadores. Y generalmente en la elección Colombia hay un Moreno Jaramillo. No, ya no. Así estaba en todas. Y él era el técnico. Ahí se paboneaba y sacaba esa barriga y mostraba. Él se creía. Y eso que cuando no estaba Yunes con sus pantaloncitos de licra. No, ya no los puede poner porque está en Bogotá viviendo. Sí, sí. Pero iba con pantaloncitos de licra aferrados al cuerpo. Acá me habló. Dice Reinaldo Castro. Es lamentable la manera de expresarse del entrenador y jugador de la Sub-20 después de conocer el grupo en el Mundial. Grupo muy duro, muy fuerte. Vamos a jugar con el campeón. Se mentalizan ya que no son capaces, que son inferiores. Tiene razón. Eso hay que ignorar el rival y decir nosotros somos capaces y vamos a ganarles. Ahora que no le ganemos otra cosa. Pero no, es que ellos son los campeones. Es que el otro es muy duro. Entonces no juguemos. Hernán, ¿y de cuánto depende para usted que el torneo tenga éxito la presencia de Colombia en la siguiente ronda? ¿En la siguiente ronda? ¿Qué porcentaje le da a usted? Por ejemplo, poniendo un ejemplo, ya que no pasa el equipo colombiano. Uy, no. ¿Usted cuánto cree que depende entonces el éxito del torneo? Por lo menos que cae el 60%. ¿Y si la boletería está vendida? Pero sí será verdad. Es que yo no creo, Iván. ¿No, no cree? No, no. Eso es que no lo van a haber vendido, hombre. La gente ni sabía el calendario, Iván. No, no. Y por ejemplo, en Armenia, viendo ese grupo. No, eso no. La tienen reservada, hombre. ¿Ah, sí? Ah, claro. Alguien le dijo congelen, digan que se vendió toda y empezamos a funcionar. ¿Y usted cree que entonces eso lo tienen así congelado y después aparece Don Revento y trabaja? Ah, sí. No, Iván, es que es... Pero dígame, ¿cómo un día después de conocer el sorteo, usted me dice que se agotó la boletería en todas las ciudades? Porque usted me dice en Bogotá, bueno, puede ser. Pero que en todas las ciudades se agotó la boletería, no. Eso tienen congelado el paquetaco, seguro. Entonces, Don Revento está tranquilo. Claro que se van a hacer los locos, ¿sabe por qué? Como eso lo maneja la FIFA, no sabemos qué fue lo que hizo la FIFA. ¿Ah, sí? ¿Le echamos la culpa a la FIFA? Sí, a la FIFA. Claro, porque eso ya lo tenemos claro. Bueno, que no suceda pues lo que uno conoce, ¿no? De un directivo revendiendo boletas por allá. No, yo sí lo vi, Hernán. Con estos ojos que se han de comer los gusanos. Lo vi a un directivo del fútbol colombiano, muy importante él, dentro de su cargo. Pero ahora revendiendo boletas en Lyon, no. En Lens. Ya, en Francia, sí. Sí. La vergüenza era eso. Y ahí está todavía. Jimmy Rubio. Que si nosotros le podemos decir al señor Camargo que por favor que cambie ese arquero Silva. Dice, hombre, no, 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 no. No fue un refuerzo para el Tolipa. Hola, Hernán. La pregunta es otra. ¿Qué hubo de lo de Medina, hombre? ¿Qué? ¿Qué hubo de lo de Wilder Medina? Ah, no. Medina sigue haciendo goles. Y déle, y hágase los locos, y hágase los locos. Yo pues. Si es culpable, no es culpable. Yo no, yo no, es decir, nosotros no podemos presionar ni para que lo sancionen, ni para que lo salven. Pero si queremos, si queremos que nos digan qué pasó con eso. Sí, porque el jugador vino a Bogotá, estuvo en el tribunal, presentó sus descargos. Entonces, me imagino que adjuntó, no sé, algún certificado médico, lo que sea. Pero hasta ahí son elementos de juicio. Ahora lo que necesitamos es que el juicio diga, mire, vamos a aplicar una sanción que está estipulada en la ley deportiva. Exactamente. Pero no lo han hecho. Jairo Hernández Arzuaga hace un llamado a la tranquilidad, a la concordia, a todos los aficionados del fútbol, para que existan en paz. Estamos de acuerdo. Eso no debería ser motivo, pues, de lo que está haciendo. Aquí hay un señor Javier Suárez que le mande esta razón a Bolillo. Debemos llevar dos arqueros, siete defensas, que ya sabemos quiénes son, siete volantes y moreno. Y un total de 25 jugadores. ¿Siete volantes sin moreno? Sin moreno, moreno. Ah. No. Bueno. Entre otras, esa selección de los otros no existe, ¿no? No, sí, es que si no hay fechas FIFA. Por eso, pero... Yo vi que Argentina... Argentina acaba de jugar con Ecuador, 2-2 terminaron. Sí, pero la selección interna. Pues sí, pero es que nosotros ni la interna ni la externa. Y Uruguay tiene pactado un partido del 28 contra Alemania. ¿En la interna? No, la... Ya la selección. Sí. Bueno, y nosotros nada. Roberto Hidárraga. Desafortunada la declaración del presidente del Nacional, no es ocurrido los hechos lamentables. Por más argumentos que expongan los directivos periodistas aficionados del equipo de Ardolaga, se deben aplicar las sanciones, sin duda. Es que hay una externa que se llama Deportivo Pasto. Sí, esa vez no se pueden acomodar. Sí, no, eso sí. Y eso por más plata que meta Pozovón al torneo, esa vez hay que ser personal y punto. No, pero el equipo sigue jugando y está clásico. Vea, vikingo 1. Bueno, hoy sábado, esto lo decimos el sábado, traté de comprar boletas para el partido Colombia-Francia. Solo me ofrecieron en la zona 1 de categoría 3, o sea, Oriental Norte. Y me informaron que las otras boletas las comienzan a ofrecer a partir de la semana entrante, pero que seguro subirán de precio. ¿Ah, sí? Sí, ahí están seguramente revendedores de la FIFA y de la Federación haciendo su agosto. O sea, están vendiendo la boleta barata, Oriental Norte, digamos. Y las costosas, no, que todavía no, que la otra semana les decimos. Diego Vaquero nos cuenta que un total de 29 goles colombianos celebraron el fin de semana. Como me digas. Soto marcó 2 en Alemania, Ángelo Valante en Inglaterra, Jackson Martínez marcó 2, Julián Anchico en México, César Jiménez en Hungría, Humberto Osorio Botello, Martín García, Efraín Biafar en Perú, Dubier Riascos en China, Fabián Castillo, Christian y Mauricio Turizo, y Alan Acevedo en Estados Unidos, Juan Guillermo Vélez 2, Wilma Roldán Gil, Marcelo Espina, Sergio Herrera, marcó 3, Luis Carlos Cabezas 2, Ruiz Robinson Renteré y John Enrique Córdoba en Venezuela, Mauricio Copete y Luis Castro en Honduras. Bueno, bueno. De todos los detalles quiero destacar el de Fabián Castillo, primer gol en la MLS, el jugador del Deportivo Cali, y en esa MLS, que ya hoy la crítica es que está muy flojo el nivel, Juanín Mondragón ajustó 4 partidos sin recibir gol. Ah, Iván, un dato de otro jugador caqueteño, hombre. Carlos Córdoba jugó en Pereira, Medellín. Sí, señor. Sí. Fue campeón en Junior Huila, Murcia de España, gimnasia de Grima de la Plata. El otro fue en Nilsson Cortés, Carlos Córdoba y Nilsson Cortés del Caqueta. Y Abraham Lacan nos complementa para dar el dato exacto de lo de Amaranto. Ganó el Atlético 1-0 a La Coruña, Amaranto Pérez completó partido 204 en la primera edición, batió el récord que ha estado vigente por más de 40 años del argentino Jorge Grifa, el mérito del colombiano mayor por el hecho de que lo ha logrado en 7 temporadas, mientras que Grifa necesitó 10. Y Luis Carlos Pérez además el segundo jugador extranjero que más partido oficial ha disputado con Atlético de Madrid. Sí, no, ¿cuál? No, Luis Amaranto. Luis Amaranto, sí, Luis Amaranto. Señor, permítame, por favor, una pequeña pausa en el Pulso de Caracol. El Pulso del Fútbol. Herramientas Wendon presentan el Pulso del Fútbol, el mejor partido de la fecha. Hombre, el mejor partido no sé cuál fue, pero el partido de más líos fue, de más líos no, de complicación seria fue el de Nacional Cartagena y yo diría que el de América Boyacá, chico, que transitaba tranquilamente hasta que John Charly, que fue cambiado al final del partido, salió, empezó a gesticular frente a la gradería y se armó, qué reacción violenta. Yo creo, Iván, que desafortunadamente no podemos decir que fue un partidazo ni mucho menos, aunque hubo un golazo de ese muchacho William Zapata. Me pareció un gran gol, Hernán. Buenísimo. Tal vez fue el mejor, ¿no? Sí, para mí fue el mejor. Más bonito, inclusive, que el muchacho Córdoba, que es un remate de media distancia. Un lindo gol, pero es que este fue una maniobra exquisita por la manera en que transportó, quebró la cintura, amagó, fue un muy buen gol. Muy buen gol, limpiando gente como se dice. Ese muchacho juega bien, y juega bien ese otro Zapata, el otro que está en la selección. Duván Zapata. Sí, juegan bien los dos. Hombre, Iván, para los oyentes, esta semana actualizamos siquiera con seis fotos nuestro álbum, pero Boris Yepes, el hijo de Yepes, el M, Iván, me mandó una foto espectacular del Medellín, de un Medellín en el Campín, década del 70. Le voy dando nombres. A ver. El arquero era Osvaldo Ayala. El gordo Ayala. Aquí enseguida de él está el Nene Fernández, que ha traído para Millonarios. Sí. Sigue Hugo Gallego. Hugo Gallego, era defensa, jugaba muy bien, era libro. En la época jugaba con Libro y Stopper, y él era libro, de mucha clase. Había un muchacho Darío. Le ha tenido una bronca a los argentinos, Hugo, cuando era jugador de fútbol. Darío Hoyos, el defensa central bueno. Darío Hoyos. Sí, un paisa. Estaba Vides Gaviria. Vides Gaviria, que era el hermano Chantico. Es correcto. Hijo de Chonto, Julio Chonto. De Chonto, sí. Estaba Canocho Echeverry, que en paz descanse. Adelante me falta un hombre que nos lo localiza, un pelado paisa, un puntero. Pero enseguida está Fabio Cadavid, que ya falleció. Oscar Ochaizpul. Fabio Cadavid no era hermano de Uriel. Sí, era hermano de Uriel. Era un tipo rendidor, yo lo recuerdo. Era un volante de ida y vuelta. Exactamente. Estaba hablando de ese medellín, ese medellín es por allá del año... 70, 71. Era de la natillera, si no estoy mal. Bueno, estaba Oscar Ochaizpul, un argentino que trajo el once caldas. Sí, que hacía goles, hacía goles. Pues pasó a Medellín y se fue a vivir a Bolivia, inclusive un hijo suyo, Fernando Ochaizpul, alcanzó a jugar con la selección boliviana. Está Juan Carlos Carotti. Claro. Trajo millonarios. Uno que trajo millonarios y estuvo envuelto. Era un jugador de... Ese vino de San Lorenzo. Vino de San Lorenzo, sí. Y estaba... Ese fue posterior a los Carasucias. Exacto. Y estaba Uriel Cadavid, el puntero izquierdo. Bueno, foto que subiremos. ¿El técnico no era Rodrigo Fornegra? Puede ser. ¿Podría apostar que ese técnico era Rodrigo Fornegra? Al hombre le sabía cómo era el maní. Oigan, aquí nos preguntan por una pareja. Dice, no se volverán a ver a Gudelo, del Medellín. Ah, ese era un jugadorazo. Abel Álvarez, Pelusa Pérez, Campero Álvarez, Pimentel, Leonel. Bueno, que murieron con la táctica y el achique. Que bueno, eran muy aplicados todos, eso sí. Bueno, a excepción de Agudelo. Agudelo sí era un jugador fino y de una calidad. Bueno. Mario Agudelo, ¿qué crees? Bueno, esta semana, esta semana termina. Yo me imagino que aprovechará la Confederación Suramericana, que él va a Asunción del Paraguay, a dirigirse a Roporteño, Estudiantes de la Plata, para seguramente agradecerle a Óscar Julián Ruiz. A propósito de la Confederación, estuvieron reunidos. Durante la siguiente semana, nombraron por sexta vez presidente de la Confederación al incombustible Nicolás Leos. No le pasan los años. ¿Sesta vez? Sexta vez. O sea, que lleva 24. No, no, eso estuvo el señor Blatter, estuvo el señor Platini. No, traigan flores y habrá paseo. Oígame. Sexto mandato. No, es que... Eso sí saben para qué es que es el poder. Claro, 6 por 4 entre 4. Yo le daría el consejo a Uribe, que se quedó quedado, hombre, aprendan los directivos del fútbol, los tipos se quedan de... Uribe, perdiste el tiempo. No era con José Obdulio, era con Blatter y con Nicolás Leos, como aprendías a hacerte reelegir. Entonces, según eso va a ajustar 24 años... ¿Qué tal? ...en la presidencia cuando termine. Desde que le hicieron el cajón a Lito Salinas. Pero claro que... Y además con otro agravante, que es que hay que poner la inteligencia a la vaina. Lito Salinas nunca se preocupó de hacer algo en Lima como propiedad, como un activo de la Confederación. Hoy en día, lo que tiene la Confederación en la Asunción del Paraguay, obliga a que la Confederación siga en la Asunción. Tienen museo, tienen oficina, tienen sede. O sea, que esa inversión no la pueden perder. No digo que vaya a ser siempre Leos, pero habrá otro. O el que renombre en el futuro tendrá que despachar desde Asunción, como María Ema va a despachar desde Quito. Ya se volvió quiteña, ¿no? Es quiteña, es quiteña. Es quiteña, sí, señor. Tan querida María Ema, pero... ¡Ah, de María camaleónica! Permítame, por favor. ¿O no? Camaleónica como Noemí. No, Noemí está ahora al frente de la Organización de Millonarios. Ah, le tengo una noticia sobre eso. Sí, sí. ¿De una vez? Por fin sacaron a López y García. ¿Y usted no lo había sacado? No, 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 ellos, si ellos llegaban a poner las condiciones en la Asamblea del Viernes, iban a armarle un lío azul y blanco impresionante, porque entonces la Junta Directiva, si ellos lograban quedarse en el cascarón antiguo como manejadores, no daban la ficha y eso iba a haber. Resulta que López y García se olvidaron que tenían unas deudas, el uno tenía una deuda cercana a los 20 millones de pesos que se había autoprestado como presidente, un adelanto de los sueldos y entonces llegó a la hora de... No estaba Pajisalvo. No estaba Pajisalvo, el revisor fiscal le dijo, qué pena, no puede votar, sus acciones no tienen derecho. Y el otro también sí le habían dado una plata y no la había pagado, y figuraron en los balances. O sea que se perdieron los boticos de López y García, ahora sí quedaron por fuera, como Pepe Guama, por fuera. Señor, permítame por favor este mensaje que está pendiente. Deben ser, Weldon. Weldon, calidad garantizada al mejor precio. Aplican condiciones y restricciones. Caracol Radio, señal satélite. En Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Las chicas Águila 2011, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, Iván, la noticia deportiva del fútbol profesional, más allá de los incidentes, es la congestión que hay del séptimo lugar al décimo lugar. No, al décimo no, al puesto once. Qué pena con usted, pero yo también incluyo el sexto. Bueno, espéreme, hay cuatro equipos empatados con veinte puntos. Sí. El Cúcuta tiene dieciocho. Boyacá y Santa Fe tienen dieciséis. Sí. Pero en la próxima fecha hay un partido clave para ir desenredando, que es Cali-América. Están los dos con veinte puntos. Este partido va el sábado. Yo tomé ya la fecha, ya le doy toda la fecha, ¿ya? Ese es el partido. Sí, pero mire, yo le diría que mirar un poquitico más, porque el hincha Millonarios ya se sentía adentro y todavía no. ¿Cuántos puntos? Millonarios tiene veintitrés. Sí, quedan cuatro partidos. Pues quedan doce puntos. Millonarios tiene veintitrés. Tendría que hacer seis de los doce. Itagüí tiene veinte. Tendría que hacer. América tiene veinte. Cali tiene veinte. Quindío tiene veinte. Cúcuta tiene dieciocho. Boyacá dieciocho. Lo otro ya suena a hazaña, de Boyacá, Chicó, Santa Fe, Real, Cartagena con dieciséis. Pero se la cambio. A Millonarios le faltarían seis para llegar a veintinueve, que es una buena cuota. Sí. Es decir, de doce le faltaría el cincuenta por ciento. En cambio, Aitagüí, de esos mismos doce tendría que hacer nueve también para llegar a veintinueve. Sí. Más para arriba. Y América nueve. Y Cali nueve. Cali no hay quien dio nueve. América y Cali se matan este... Por eso. Ahí ya se desenreda un poco el pastel. Pero... En ese aspecto... Porque la parte de arriba no tiene problema. No, no, no. Nacional... Nacional en ese momento tiene veintisiete, pero le van a quitar uno. Va a quedar con veintiséis. Quedaría con veintiséis. Veintiséis. Y Once Caldas tiene veintiséis. En Vigado. Y En Vigado veintiséis. Y Equidad veinticinco. Para adentro. Tolima veinticuatro, sí. Creo que también. Sí. Ya Millonarios comienza a ponerse preocupado. Y más, pero entonces no se van a necesitar veintinueve. Con veintiocho van a entrar. Sí. Sí, sí. No, no. Yo creo que está más o menos, Olga. Pero juegan Millonarios y Equidad. Millonarios tiene veinticinco. Millonarios veintitrés. No, Millonarios veintitrés. Equidad veinticinco. Millonarios veintitrés. Ah. Hay partido que resuelve. Ese partido resuelve, sí, señor. En ese aspecto el campeonato mantiene interés hasta el final. Ya no tanto en la parte de arriba. En el descenso no. Está grave. Pereira ochenta y ocho. Bueno, sí. América noventa y ocho. Itagüí noventa y ocho. Y va la pena destacar la forma en que el En Vigado se salió del fondo. Ya tiene cien. Le lleva doce puntos al Pereira. Sí. En el descenso. En el descenso. Sí. O sea, que el tema de la promoción está entre América y Itagüí. El tema entre América y Itagüí. Sí. Y Julio Comensaña le prometieron jugadores y todo para pelear. Eso quería destacar el Pereira. El Pereira lo vio un equipo luchador, raro, metido de él para adelante. Y en resultados, pues hombre, ha empatado por fuera y ha empatado en casa. Sí. Yo creo que ha empatado ante Tolima, que es un equipo complicado. Si el equipo lo refuerza, como le han prometido, pues el Pereira va a dar pelea en el segundo campeonato. Otro que veo bastante mejorado es al América, Iván. Lo que pasa es que el lastre que traen Pereira a América, pues es bravísimo. ¿Qué tal juega ese brasilero, hombre? Caleira. ¿Qué juega la victoria? Caleira. Da, me acordé de Dani Alves. ¿Sí? Por claro, ya cuando el partido se cayó y se agarró la roya y dije, hombre, pobre viejo vanguero, hasta ahí llegó. ¿A usted hace parte de los que creen que son los teatreros? No, espera y verá. Ah, ya. Entonces dije yo, y lo sacaron en camilla, pobre vanguero. Sí, y se recuperó ahí mismo. Y dije, ya no vuelve. Hombre, y termina el partido y veo al viejo vanguero saltando y abrazándose y ya no, usted no tenía nada en esa rodilla. Así quedó la jornada. A ver. Y Taguí, Cúcuta y Cartagena en Vigado van a las tres de la tarde con transmisión cerrada. Le hago una pregunta a propósito de eso. Ah. ¿Por qué Telme resolvió transmitir todos los partidos? Porque está cerca que se vence el contrato y entonces como ellos no cumplieron con lo que habían ofrecido cuando recibieron el contrato, entonces ahora quieren hacer méritos. Ah, pero entonces sí lo habían podido hacer desde tiempo atrás. Ah, sí, lo hubieran podido hacer perfectamente, pero como les gusta pan y patacón. Entonces dijeron, metamos todo eso porque vamos a perder este contrato. Sí, sí, porque como no hemos cumplido, la de Mayor se estaban parando en eso para decirles, ustedes prometieron tantos partidos, han dado tantos, luego esto no es un cumplimiento. Entonces ahora que está cerca la decisión, ahora sí cumplamos. Y Telme acordándose de lo que le hicieron a ProTabaco para entrar a Puerto Rico, dijeron, no, no, hermano, transmitamos todo. No, no, con Eje Yesurú, no Eje Yesurú ya tenía amarrada telefónica. Bueno, entonces a la misma hora van quiénes? Itagüí, Cúcuta y Cartagena en Vigado. Sí. A las seis y veinte por el RCN van Cali América. Ahí se va solo. Sí. Y después a las ocho y media, también por el reporte del mes, Dean Medellín, Dean Junior y Tolima Nacional. Sí. Ese está bueno, Tolima Nacional está bueno. Uno, dos, tres. Son cinco partidos. Cinco partidos. No, esta jornada esto se volvió y le falta el del lunes y el del viernes. Entonces se volvió que, usted recuerda antes Hernán, que el fútbol era tres de la tarde. Tres de la tarde, los domingos, entonces uno almorzado en familia. Y si o no, se cambiaron totalmente las costumbres. Ahora es a cualquier hora. Usted dice a mí que llegaba uno a la una y media. Es que el mundo ha cambiado. Uno llegaba a la una y media y empezaba la gran revista nacional del deporte. Y pedaleé desde la una y media. Y pedaleé. Hasta las tres y media con un solo partido. Ah. Hoy en día usted no tiene tiempo de... No, es que hoy hay con esa mano de partidos aquí, allá, afuera. La globalización, señor. Bueno, Iván... Me queda el resto de la jornada de la del domingo. Que son cuatro partidos. Chicos, Santa Fe y Quindío Pereira van a las tres de la tarde. Te conté el mes. Sabe que ese partido, oye, acá, Chico, Santa Fe también define, ¿no? Si Santa Fe pierde, se quedó. No, no, y si Chico también. Por eso. Ese partido es el perdedor que ha colgado. Once Caldas, Huila y Equidad Millonarios. A las cinco y media, Equidad Millonarios va por Futbol Manía. Está bueno el partido. Es una lástima. Es una lástima, hermano, que se jueguen a la cancha. Tengo que decir a los chas, no sean tacaños, hombre. A los chas. Hombre, el Junior para ir a jugar... No, pero el muchacho invirtió toda la plata allá en compañía de los nules. A él no lo tocan. No, pero bueno... Y él está en varias de esas empresas y a él no lo tocan. No le cuida. Ah, ¿y cuándo será que la justicia le llega al alcalde? Porque es que si él está de socio ahí, pues algo tiene que ver, ¿o no? El papá es el que tiene que poner el billete. Mire, Junior fue a jugar a Tascla Gutiérrez en México. Tuvo que venir a Bogotá, tomar vuelo a Ciudad de México, tomar un vuelo interno en la empresa mexicana para llegar, devolverse por esa ruta. Se gastaron 30 horas en el viaje cuando se había podido conseguir un charter Barranquilla Gutiérrez, Tuzla. Y me puse a hacer las cuentas. Y parto de la base de los datos que da Peñarol, que está en la misma instancia de Junior. Peñarol Iván, hasta hoy. ¿Cierto? Faltándole un partido para saber si sigue o no, que es lo mismo de Junior. Ha recibido 800 mil dólares de la Confederación Sudamericana. Ellos hacen las cuentas y les queda a la mitad 450 mil dólares. O sea que el Junior, yéndole bien, Iván, recaudó mil millones de la Confederación, quedándole la platica de las taquillas. Entonces, hombre, si no hay que contratar un charter, estamos en la hoja. Sí. Pero dile eso a Falt. Sí. Bueno. A Falt, todo para él. Bueno, eh. Oiga, hubo mucho pénalty, pero me parece que los árbitros no estuvieron mal, estuvieron bien en general. Solamente hubo uno, un bárbaro. Fue amigo Peñuela. ¿Qué hizo mi amigo Peñuela? Hubo un penalti de Anthony Silva a Carlos Rodas, pero grandísimo, a favor del Pereira, no lo vio. Al que peor le fue, fue a Duarte. Ah, no es que yo vio. ¿A América, chico? No, no, es que lo de Duarte sí. Horrible, ¿no? No, Duarte no ve o no quiere ver. Bueno, hay tipos que no quieren ver. No, no quiere ver, no quiere ver. Sí, hay tipos que no quieren ver. Duarte es que no quiere ver. Sí. Sabemos, por ejemplo, que Miguelito Guevara es que no ve. Y eso que le hemos recomendado, yo ya la última vez, la última vez le dije, mire, definitivamente las cosas para anteojos y las gafas, en Girardón no es un buen amiguelito. Véngase para Bogotá, que se han abierto y le recomienda una. Mire, hubo un codazo, no un codazo, no un manotazo del defensa de la América, del chico. Él pito la falta, van a cobrar el tiro libre, entonces, ese defensa y ese muchacho del Boyacá se van para el área. Y entonces el del Boyacá toma y ¡yam! Le da, oiga, ni el cuarto árbitro, nadie, eso no ve en nada. Será que, no, Albert Duarte era, o no quiere ver. Me quedó duda, me quedó duda en la jugada del gol que le validaron al Quindío. Ah, el primer gol, sí. Ah, ya me quedaron. Había tres adentro. Sí. Porque el Itagüí sale. Porque la, 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 no sé. La defensa del Itagüí salió. Sí, el portero salió mal. Ah, bueno, el portero sí, no. Regala, pero cuando llega el pase, tipo, está en un fuera de lugar impresionante, no hay dos rivales, yo no sé. Entonces tengo que consultarla. Hola, Hernán, me pareció bien Ramiro Suárez, pero tengo que hacerle una observación al comisario. Estamos hablando del árbitro que suspendió. Sí, que suspendió. No tenían que llamar para nada a la ley mayor, eso está estipulado, y ustedes lo único que tienen que hacer es cumplir con la ley, con la norma, con lo que dice el delegado. No tienen que llamar a preguntarle a Yesurún si puede suspender o no puede suspender, o al secretario mayor, nada, para eso está escrito. No hay garantías y punto. Actúe de acuerdo al reglamento, nada más. No, Iván, es que yo se la cambio más sencilla. El árbitro, solo, sin preguntarle a nadie, dice, suspendo este partido, le hice al delegado. No hay garantías y punto. El partido lo suspendí, punto, y usted verá qué hace. Sí. Y el informe lo tenía que dar. Pero tenía que llamar, ¿no?, y conectarse con Yesurún. Haciendo show. Haciendo show, no, no tenía que consultar nada. Sencillamente había una agresión, dos botellas de aguardiente en la cancha. Un jugador herido suspendió el partido, falta de garantías y adiós. Ahora, no es culpa de toda la hinchada nacional, también lo tenemos claro. Por supuesto que no, hay gente muy decepcionada. Afortunadamente señalaron a la persona y la detuvieron. Esperemos que la judicialice. Yo insisto en algo, no puede ser posible esa entradera de armas y de botellas al campo. No se está haciendo un buen control. Señor, permítame que está pendiente este mensaje. El Caracol Radio regresa el pulso del fútbol. Bueno, Iván, le tengo novedades. Ah, no, pero antes de las novedades del mundo, le confirmo los siete, ocho equipos que están clasificados en este momento en el torneo de la primera B. En su orden, Pasto, Río Negro, Patriotas, Uniautónoma de Sabana Larga, Cortuluá, Valledupar, Academia y Pacífico que está igualada con Fortaleza en 22 puntos. Son los ocho equipos. Bueno, le tengo novedades de afuera, señor. Usted supo que en Río ganó el Flamengo de Ronaldinho. Sí, tiros, penalti. Bueno, ganó 0 a 0, se fueron. Sí, y ya debe estar celebrando. Y en el otro, en San Pablo... ¿Qué tal estuvo ese hombre? Ahí los tengo para ver. No, regularse. Dicen que el partido Corinthians-Palmeira fue muy regular. Se fueron 6-5 en tiros desde los 12 pasos, después de 1-1, y que Palmeira jugó mejor, pero perdió. Pero... Sí, pero ahí... En cambio dicen que el de Sao Paulo estuvo bien, que Gansu fue la gran figura en el torneo 2-0 sobre Sao Paulo. No, lo voy a decir, la final de San Pablo es Santos-Corinthians, pero está mejor el Santos. Ya ganó Flamengo. Además, con Muricia hay más intentos de jugar, ¿no? Ahora, Iván, el que anda bien es ese equipo de careca, ese Belez Arfiel. Le metió 4-0 a Estudiantes. Uy, pero una regla de Estudiantes que lo veo flojongo. Sí. Estudiantes flojos y tienen que ir a jugar frente a Cerro Porteño. El viejito Verón salió antes de acabarse el partido. Hay varias cosas, hombre, de los árbitros. Uno cree que los árbitros colombianos son los más malos. No son malos, pero los de Inglaterra están por ahí. Hay videos de Inglaterra, ¿no? No, hay unas cosas de Inglaterra. Mire, ¿de qué partido? Hablemos, por ejemplo, del Arsenal-Manchester United, que fue un buen partido. Un dominio de Arsenal. Una mano de Nemanja Vidic, impresionante. La vio todo el estadio, menos el asesor, el lateral y el árbitro. No la quiso ver. Y en el partido entre el Tottenham y el Chelsea, el árbitro le metió la mano de una forma descarada. ¿Ah, sí? Sí. Es un remate de Lampard de media distancia. La pelota se levanta en las piernas al arquero Gómez del Tottenham. La pelota avisa el reglamento, tiene que traspasar totalmente la raya. No traspasa la raya, tiene un cuarto de bola, de circunferencia sobre la raya. Y sin embargo, el árbitro dio gol. No era gol. A Lampa le habían quitado uno en el Mundial, pero este no fue gol. Oye, amigo. Y en el, faltando dos minutos y necesitando ganar a como de lugar, el Chelsea, para poder seguir en la pelea, le dan un gol en fuera de lugar a Salomón Calum. Un fuera de lugar. Impresionante. O sea, que el árbitro le metió la mano a ese partido. Bueno, hablando de técnicos latinos. ¿Sabes, Hernán? Eso quedó muy bueno. Bueno, quedó el Manchester con 73. A tres puntos. Usted sabe lo mejor. Con 70 puntos que el Chelsea se enfrenta en esta semana. Ese es el partido para ver. Ese es el partido clave. Mire, Iván, le va bien a Pellegrini, el técnico chileno que parece salva al Málaga de la zona de descenso. Todo un señor. Pellegrini, ¿cómo cambió el Real Madrid? De un hombre decente, correcto. Todo un señor Pellegrini a este guache que tienen ahora. Bueno, mire. El chulo guache. Creo que es el mexicano. No, a Javier Aguirre también le va bien. ¿A cuál? A Javier Aguirre en España. ¿El primer damo? Pero el tipo que saluda hoy, y lo reconoce en lo que usted acaba de decir. Fíjate, la prensa de Madrid, ¿cómo es? Ahora que le ha tocado esas ruedas de prensa destempladas de este loco mobriño, recuerdan la caballerosidad de Pellegrini. El señorío de Pellegrini. No, ese señor era muy... Bueno. Y ese señor con menos efectivos le paró, sí, terminó perdiendo, pero estuvo ahí, y le llegó al Barcelona, lo hizo sufrir hasta la última fecha para ser campeón. Hola, Iván. Aquí el Barça ya está a 8 de ventaja y faltan 12 por jugar. La campaña del Porto, que ayer goleó, es impresionante. El Porto tiene 80 puntos y el Benfica 59, le sacó 21 puntos al segundo. Es una campaña impresionante. Bueno, y hoy el Bayern de Múnich, amaneció de la cabeza corrido. Ofrece 50 millones de euros por el arquero Manuel Neuer, que tapa en el Chalke 04. Es que es muy buen portero, ¿no? El mejor portero, el portero de la selección y el hombre clave, ¿no? Tenemos el árbitro ya, Iván, para la final. Sí, el Belga, Roger de Blecker, de la semifinal. No, para el partido Manchester Chalke han nombrado a Pedro Provincia. Sí. Debe ser portugués. Y para el otro partido va Roger de Blecker, el Belga. Vi el triunfo del Borussia campeón ayer, me vi ese partido, ese equipo fue muy agradable, hombre. 2-0 le ganó al Nuremberg, marcaron Lucas Barrios y Lewandowski. Desde el 2002 no era campeón. Recordemos aquel Borussia, en el 2002 que fue campeón, tenía a Matías Samen, ¿lo recuerdas? El peli rojo. Sí, Matías Samen. Y tenía uno que jugaba muy bien y que estuvo actuando contra nosotros en el campeonato del mundo. Chapuisat. ¿Recuerdas un suizo? Chapuisat. Sí. Chapuisat. Este equipo tiene a Granz Coer, tiene a Goetze, tiene a Lucas Barrios, tiene a Subotic, que es un buen equipo, ¿sabe? Me gusta, juega rápido, es muy agradable de ver el Borussia. Hernán, y qué espectáculo en la tribuna. ¿Usted sabe un dato? Después del Barcelona, el equipo de mejor promedio en Europa es el Borussia Dortmund. Promedio, 80 mil personas. Increíble. Increíble, no, es que es un estadio gigantesco, el de Gelsenkirchen. Una belleza de estadio, 80 mil personas de promedio. Ese estadio siempre lleno con banderas amarillas, todo un espectáculo, Hernán. Hoy en Manchester están los dos equipos en la puja, el United y el City. Están peleándose por contratar a Schneider, que juega en el Inter, y al chileno Alexis Sánchez de Udinese. Esas son las dos cartas que seducen a la gente en Manchester. Ganan los árabes del City. Esos tienen más plata. Ah, puede ser. Esos tienen toda la plata del mundo. ¿Qué echada le pegaron a ese capa, no? Ah, sí, no. Él dijo que, lo oí en una declaración la semana pasada diciendo, yo no abandono el tren, pues lo sacaron. Pues lo tiraron del tren en movimiento. Lo tiraron del tren. Lo tiraron del tren. Hoy hay fútbol en Argentina. Boca Independiente. ¿Juegan hoy? Ah, ese sí puede ser. Es, ah, Barriquelme. No, es que... Sí, sí, Barriquelme, Barriquelme. Barriquelme. Cuatro semanas de lesión, cuatro semanas de recuperación tiene Milito. ¿Cómo es de Malas, no? Ah, el de Barcelona. El de Barcelona. El de Barcelona es el partido que perdió el Barça contra el Real Sociedad. ¿Sabe qué equipo vi? Uy, el Inter está, pero en un momento... Pero lo salvó Pacini. Lo salvó Pacini ahí en el último minuto. No, no, no. No juega bien. Es como también el Udinese de Armero y Cristian y Cuadrado aflojó. Se cayó al quinto lugar. Claro que estaba todavía cerca del Nápoles y del Lazio, que le llevan un punto. Pero recuerde que en Italia solamente clasifican dos este año a la Champions. Y finalmente... En cambio, la Liga Alemana, la Bundesliga, clasifica tres. Señor. Y en este momento está el Borussia Dortmund, el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich. Quiero decirle que antes del tiempo despedirlo, Cavani, uruguayo, Edison Cavani, es el goleador de la Liga de Italia. Déjeme darle una final. La frase de Otmar Hisfield, gran técnico de la selección. Este fue campeón con el Borussia Dortmund hace muchos años. Mourinho es una vergüenza para el Real Madrid. Es un ser arrogante, grosero, siempre mascando chicle. Y con chicle en la cabeza. Señor. Lo pintó el cuerpo entero. El tiempo terminó. Las siete para mañana a la 1.07 en El Pulso del Fútbol. Y por supuesto aquí en Caracol Radio. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Iván Mejía. Hernán Peláez.